¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión! Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han sido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma, para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. Todos saben, todos los que siguen este espacio, saben que Don Freddy Sandoval, su trabajo finaliza el miércoles, de lunes a miércoles. Los jueves se supone que debe acompañarme Leo Oviedo, pero Leo Oviedo lamentablemente todavía está con quebrantos de salud. Yo conversé con él hace unos momentos, está estable, está mejorando, pero todavía necesita una adecuada supervisión médica. En consecuencia, yo voy a compartir la próxima hora de análisis e informaciones en EN Meridiano. Bueno, quédese con nosotros, que tenemos muchas informaciones interesantes que compartir con ustedes. Pues, haciendo una especie de resumen recordatorio, al PLD todos sabemos que desde el 2020 a la fecha en materia electoral le ha ido muy mal. En el 2016 sacaron 62%, en el 2020 un 38% y en el 2024 un pírrico, indecente, debilucho, 10%, que representa una caída de un 52%, 2.400.000 votos menos. Eso debe de ser un récord. ¿A quién se le debe culpar por esa caída estrepitosa? ¿A los dirigentes? ¿Quiénes son los principales dirigentes? Bueno, los miembros del comité político, pero de manera muy particular, el presidente del partido, que es Danilo Medina, el secretario general, que es Charlie Mariotti, y el secretario de organización, que ahora no recuerdo ni siquiera quién es. Pues, como producto de esa mala participación del PLD en los últimos procesos electorales del 24 a la fecha, pues se decidió adelantar el Congreso para, en el marco del Congreso, entonces, analizar todo lo que ha pasado. Hacer las críticas de rigor, entender por qué han perdido, por qué se ha descalabrado el PLD. Todas esas cosas. Todo el mundo sabe que, siendo un análisis sincero, la culpa iba a recaer sobre cuatro personas. Uno, el presidente del partido, que al final del camino es el que toma todas las decisiones de Danilo Medina, que es el líder indiscutible del PLD. Luego, luego, el secretario general, luego el secretario de organización, que creo que es Andrés Navarro, y, finalmente, una cuarta persona a criticar en torno a su desempeño, lo es el candidato Abel Martínez. Pues, bueno, vimos voces que nos dejaron anodadados, como es el caso de Francisco Albert García, el caso de Melanio Paredes, el caso del propio Danilo Medina, entre otros, que fueron a los medios de comunicación, hicieron una evaluación e indicaron que prácticamente nadie tuvo la culpa y todas las tuvieron. No hay cabezas a criticar por el mal desempeño. Yo vi a Francisco Albert García que dijo, no, el candidato no tuvo la culpa, tampoco la tuvo Abel, tampoco la tuvo él, tampoco la tuvo el secretario de organización, tampoco la tuvo el comité político, no la tuvo nadie. Pero ellos tenían en el 16 un 62% y ahora sacaron un 10%. Bueno, no obstante, ese es un cuento que solo ellos se lo creen, evidentemente que los miembros del comité central y las bases del PLD, en el marco de un congreso, nos iban a comer ese bobo, esa falacia. Iban a haber críticas duras, especialmente contra Abel Martínez como candidato a la presidencia, Danilo Medina como presidente y Charlie Mariotti como secretario general. Pues, en una reunión donde se dieron los detalles del congreso, Marioti anunció que ni él ni Danilo Medina iban a retornar a sus posiciones de presidente y secretario general. Y con eso, de alguna manera, se apaciguó el deseo que tenían los miembros del comité central y de las vallas del PLD, de expresarse, de hacer las críticas de rigor, de culpar a los culpables del descalabro del PLD. Se apaciguó eso. Ah, pero, luego de que se apaciguó, entonces aparece un movimiento de miembros del comité político y del comité central pidiendo que Danilo Medina no renuncie. Porque Danilo Medina es el único que puede mantener la coacción del PLD y es el que tiene que dirigir las grandes transformaciones, la reingeniería, los grandes cambios que necesita. El PLD. Y ahí apareció una carta con más de mil firmas de miembros del comité político y del comité central. Bueno, pues, parece que un grupo de PLDistas, encabezado por Carlos Amarante Barret, por Domingo Contreras, por José del Castillo y por Graviel Castro, le cogieron la seña a Danilo Medina porque se quería aplicar la teoría del gato-pardismo. Cambiémonos todo para que todo se quede igual, que Danilo se quedara siendo miembro, presidente del PLD y que al final del camino siguiese tomando las medidas erráticas. Entonces, ellos, con un esbozo bien creativo, hicieron una rueda de prensa en la cual dicen que le toman la palabra a Danilo Medina cuando él dijo que no tenía intenciones de volver a ser presidente de la República. Entonces, dicen ellos que para poder reformar y relanzar al PLD es bueno que Danilo Medina dé un paso al costado y le dé la oportunidad a otro. También hacen una crítica en torno a que el PLD debe desligarse de los actos de corrupción, razón por la cual la marca PLD, la franquicia PLD está afectada desde el punto de vista de la percepción que tienen los dominicanos y que, por supuesto, el PRM se encargó a través de todos estos expedientes de mancillar significativamente la imagen del PLD. Y la segunda y la tercera parte que haya nuevos, se le da la oportunidad a nuevos jóvenes. Bueno, pues, esa rueda de prensa creó un pandemonio, creó un pandemonio y de ahí han venido dime y diretes a a a a a todos los que estuvieron pidiendo o participaron en la rueda de prensa para pedir que Danilo ciertamente renunciara y le diera la oportunidad a otro para que hubiese una renovación real. Hay un pandemonio internamente en el PLD y tengo entendido que ese grupo que está en contra de que Danilo Medina siga dirigiendo el PLD se va ampliando y que ya amenazaron o advirtieron o las dos cosas a la vez. Que si Danilo Medina se impone con su mayoría mecánica que tiene en el comité central simple y sencillamente ellos se van a ir. Porque una cosa es ser leal y otra cosa es ser un pusilámine. De uno ellos aceptar que van a dejar que su carrera política se vaya por la borda porque Danilo Medina está cometiendo errores que están llevando el PLD a desintegrarse. Y entonces ¿qué ha pasado? Bueno, ustedes saben que hay dos posiciones importantes que se están debatiendo. Una es la de secretario general y otra es la de la presidencia de la república. ¿Qué pasa? Que a nivel de secretario general están Iván Lorenzo están Junior Pujol está José Dantes y ahora entró al juego también electoral por alcanzar la secretaria general el profesor Luis de León. ¿Cuáles de esos? Los peleadistas sabrán. Pienso que el más conveniente para ellos es Iván Lorenzo. ¿Por qué? Porque tiene el discurso ese discurso impetuoso extrovertido que impacta en los medios de comunicación pero que además aunque es impetuoso y extrovertido también conceptualiza adecuadamente el ataque al gobierno y la defensa al PLD. entonces Johnny Pujol que aparentemente es el que tanto Johnny Pujol como José Dantes los dos son dos personas con formación yo el profesor Luis de León mi profesor que quiero mucho que fue mi profesor cuando estudió comunicación creo que él no tiene muchas posibilidades pero está bien que esté en el juego democrático pero José Dantes y Johnny Pujol tiene condiciones pero me parece que el perfil más interesante es el de Iván Lorenzo y he escuchado que Johnny Pujol es el que cuenta con el apoyo de la facción de Danilo Medina que todo el mundo sabe que es la más poderosa lo que implica que posiblemente es el el que tenga más posibilidades recuerden que Iván Lorenzo responde a Domingo a Francisco Domínguez Brito bueno no había aparecido candidatura presidencial todo el mundo se preguntaba por y por qué han aparecido dirigentes interesados en la Secretaría General pero no habían aparecido para candidato a la presidencia por el PLD en el entendido de que en el fondo Danilo lo que quería era saber quiénes se iban a atrever a ser candidatos a enfrentarlos para el darle con la codera pero como este movimiento que aboga por una real reforma renovación la ingeniería del PLD está cogiendo cuerpo pues algunos se han envalentonado y entonces tengo la información aquí de que Francisco Domínguez Brito que antes se había hablado de que tenía interés ya va a ir como candidato a la presidencia ¿cuáles otros? Carlos Amarante Varel y también Melanio Paredes tengo entendido que de esos tres el que tiene más posibilidades de ser el presidente del PLD si finalmente Danilo Medina no va en este fin de semana Charlie Mariotti dijo que Danilo Medina a pesar de que lo están aclamando y a pesar de aquella carta él mantiene su postura de que él no se va a reelegir para ser el presidente del PLD entonces ahí están los tres que hasta el momento han indicado que pretenden ser candidatos a la presidencia por el PLD aparentemente el que tiene más oportunidades para ser candidato para ser el presidente del PLD es Francisco Domínguez Brito hay otra información importante de la cual me he enterado y es de que Francisco Javier García anunció que va a ser candidato a la presidencia por el PLD está aquí un interrogante está en agenda una agenda que ha puesto el presidente de la república Luis Abinader una reforma constitucional y que sucede que en esa reforma constitucional hay grandes probabilidades de que la reforma habilite nuevamente a Danilo Medina aunque de acuerdo algunos de sus voceros Danilo Medina ha dicho que aún lo habiliten él no se va a volver a repostular como candidato a la presidencia de la república habría que ver habría que ver pero no cabe la menor duda de que Francisco Javier García es un candidato bien interesante tiene todas las condiciones tiene formación académica abogado y economista tiene experiencia de estado fue por mucho tiempo creo que administrador de la lotería fue participó fue creo que director de presupuesto algo así una función pública del área financiera y además fue por mucho tiempo el ministro de turismo además de que todo el mundo sabe de que es un pico de oro y de que es el mejor jefe de campaña que ha tenido la república dominicana el más exitoso de la historia político electoral de la república dominicana una persona con talento que definitivamente tiene condiciones para empezar a encabezar una renovación y un fortalecimiento del PLD y para hacer tener una buena representación como candidato a la presidencia del PLD porque porque es un estratega porque sabe hablar porque sabe enfrentar porque tiene arrojo pero habría que ver qué escenario se presentaría si a Danilo Medina lo habilitan en la reforma constitucional vamos a la pausa en la vuelta tenemos más en el meridiano que